Buenas tardes amigos rock and rolleros mexicanos, pues estamos aquí enfrente de una fachada, de una puerta que para muchos de nosotros es muy representativa del rock nacional. Pues acá en este lugar se grabó la fotografía para la portada del disco titulado El Circo. El Circo es el disco, al parecer el segundo disco que lanzó el grupo rockero mexicano La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Aquí en esta casa es una vecindad, al parecer una vecindad bastante antigua, todavía se ven los muros, la fachada de adobe, construcción antigua de adobe y ladrillo. La puerta pues la puerta es de metal pero no es la original de la fotografía, ya que la de la fotografía es una puerta de madera que ha sido sustituida, ha sido sustituida por esta, pues obvias razones me imagino por cuestiones de, pues ya no servía la anterior. Para los que gusten venir a visitar este espacio, para los que gusten venir está a pocos metros del metro Tacubaya, enfrente está el parque Lira, un parque muy bonito, muy antiguo, es la calle, la calle donde se ubica esta casa, esta vivienda, esta vecindad, es la calle ex gobernador Manuel Reyes Beramendi, pues la colonia no sé qué colonia sea, pero está a pocos metros, tal vez unos 100 metros del metro Tacubaya, y enfrente tenemos al parque Lira. Bueno, pues esta fachada es icono del rock mexicano, rock nacional, inclusive si logramos ver la parte superior todavía tiene el número, el número grabado arriba ahí donde están los ladrillos, y la parte superior todavía sigue siendo, aunque está pintada, sigue siendo de madera, aunque no la puerta, es el número apenas si se logra ver, es el 3, o al parecer 30 y tantos, 36, 38, los muros son viejos, las ventanas, las ventanas, el rock mexicano de la maldita vecindad, y los hijos del quinto patio, pues si se gustan venir a tomar la fotografía, pues ya es una construcción bastante antigua, que inclusive hay partes que ya no, ya no se mantienen del todo bien, pues un saludo fraterno, nos estamos viendo y hasta la vista, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!